Ya estamos en Comunicaciones de Puebla con mi queridísimo Beto Merlo, analista deluxe de Disyuntiva TV, siempre con puntos de vista realmente valiosos y constructivos. ¿Cómo estás mi querido Beto? Vamos a hablar hoy del locazo de un sexenio. Muy bien, muy bien, porque buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues sí, este sexenio que se veía interminable por todas las crisis que se fueron presentando a lo largo de él ya está llegando a su fin y esperamos que la alternancia en el poder y el cambio de partido al frente del Ejecutivo Federal nos traiga un nuevo amanecer después de este ocaso, como bien le has llamado. Y me parece que es un ocaso que trae la puesta de sol más temprano o la trajo mucho más temprano de lo que debía los escándalos de corrupción y sobre todo el abuso de poder no tardaron en presentarse en el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y luego comenzamos incluso desde la propia toma de protesta, incluso desde el propio proceso electoral. Recordemos un proceso electoral, pues lamentablemente como ya es mala, pésima costumbre en México, plagado de inconsistencias y sobre todo pues de acciones en el tema electoral muy al margen de la ley. Recordemos tal vez el primer destello de lo que se veía el resto del sexenio fue el caso Monex, estas tarjetas con las cuales pues el PRI en plena campaña intentó y compró votos a todas luces. Entonces, más allá de los recursos legaloides y del léxico y la narrativa que le quisieron dar a esta acción, porque pues al fin y al cabo sí conseguió la corrupción del voto, la toma de protesta en San Lázaro, justamente lleno de múltiples manifestaciones, muchas personas acudimos a marchar en contra de justamente estas irregularidades en el proceso y de la forma en la que se tomó protesta, pues con toda la Cámara de Diputados rodeada de vallas, de policía, de grupos antimotines, como si lo que estuviera pasando fuera, pues fuera, digamos, un estado criminal, ¿no? Cuando me parece que lo criminal fue lo que se vivió pues a todas luces en ese proceso electoral de 2011-2012. Así es, mi Beto, y hoy pues digamos al término de este sexenio, pero ya empezamos a ver, obviamente, no se escucha, a ver, perdón, ahí, 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 perdón, es que me andaba fallando aquí mi micro, Sí, decía, hoy, seis años después, pues el balance es desastroso, el balance es en todos los sentidos, pues podemos decir que deja mucho que desear, ahí está, deja mucho que desear desafortunadamente en todos los aspectos. El otro día tratábamos de hacer un balance así, aquí con el auditorio, a ver, echándole muchas ganas, muchas ganas, ¿qué es lo mejor que puede usted hacer de balance de este sexenio? O mejor sintetizado, como preguntábamos hoy en la mañana, ¿cree usted, y te pregunto a ti, mi Beto, ¿crees tú que México es mejor que hace seis años? Ah, bueno, definitivamente, como tú bien lo comentas, es un sexenio que deja un saldo negativo en muchos aspectos también. Lo más sencillo y lo más simplón recurrentemente en la opinión pública es decir, pues que no hizo nada y que no se trabajó, sin embargo, bueno, pues México ejerce, por lo menos en los últimos años, es un presupuesto aproximado de cuatro billones de pesos, es decir, pensar que con esos cuatro billones de pesos no se hizo absolutamente nada y que se fueron prácticamente a la basura, pues también es un poco absolutista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también creo que han habido algunos aspectos positivos, por ejemplo, la reforma político-electoral de 2014, con la que ya por fin se transitó del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, pues con todos, digamos, todos los latices que existieron en aquel momento en la discusión y que pudimos ver todavía en estos resultados electorales de 2018. Sin embargo, bueno, pues recordemos que en aquel momento por fin se pudo regular a nivel secundario, por ejemplo, la figura de las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, por cierto, bueno, pues las primeras experiencias que se tuvo fueron muy tristes en relación a la consulta popular. En aquel entonces los partidos políticos fueron los que presentaron las primeras iniciativas que de ciudadanos no tenían pues nada, solamente eran de temas coyunturales, pero bueno, por lo menos, digamos, en este ámbito de desarrollo regulatorio sobre estos derechos y sobre estos modelos de participación de la ciudadanía, por lo menos hubo una mejora. De hecho, sea de paso, no es que Peña Nieto haya sido el principal impulsor de estas figuras, este es un tema que ya venía tomando su ebullición desde 2009 y que bueno, pues también Felipe Calderón presentó una reforma en la materia y es hasta el sexenio de Peña Nieto cuando se aprueba. Pero en fin, esto, a lo mejor también por ahí tomar en cuenta la ley Telecom, no en esta parte que pues siempre se anunció y siempre se anticipó que era violatoria de derechos humanos, dándole muchísimo poder a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, para poder intervenir las comunicaciones de las personas y de los individuos, comunicaciones privadas, por supuesto, de manera totalmente discrecional, sino más bien en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que bueno, pues sí ha prestado algunos servicios en relación a las compañías, por ejemplo, Texas contra las compañías de telefonía celular y que bueno, pues ha tenido un papel medianamente bueno. Yo creo que sí se ha logrado un desarrollo más amplio del encamado institucional en el país, pero bueno, como siempre las instituciones son susceptibles de mejoras y habrá de pasar 5, 10, 15 años para que su papel pueda ya estar completamente sólido. Así es, mi Beto, y bueno, dice hoy en estas entrevistas del adiós que ha dado Peña en diversos medios, como se estila, que pues el balance de sucedió se remite a la aprobación de las reformas estructurales, que el tiempo ya dirá, no, no eran el objetivo en sí mismo su aprobación, sino los efectos que estos tengan. ¿Crees tú que podrá al tiempo, digo, ya se está echando para atrás la educativa, que es una de las reformas insignia, pero ¿crees tú que con el tiempo se podrá tener un balance objetivo, positivo hacia cerca de estas reformas, mi Beto? Bueno, yo creo que los primeros efectos ya lo vimos, creo que dentro de las más controversias está la educativa, que ya se anunció definitivamente que sí va a haber o exigir una derogación, que se me hace muy chistoso porque esta derogación, cuando se presente la nueva iniciativa para la reforma educativa, estoy seguro que habrá de tener algunos aspectos que retomará de la que se presentó en su momento en 2012. O sea, digo, bueno, pues es una derogación, pero va a retomar algunos aspectos. El resto de las reformas, por ejemplo, en el caso de la reforma hacendaria, creo que se puede ver perfectamente que fue un fracaso a todas luces. En el ámbito recaudatorio, México no tuvo un gran avance y por el contrario ha generado un boquete muy grande en los bolsillos, sobre todo desde la ya casi extinta clase media, ¿no? Por ejemplo, el otro día el INE se publicó en un estudio muy interesante, en un estudio demoscópico, que solamente 4% de los mexicanos logra obtener un ingreso mayor a los 13 mil pesos mensuales, ¿no? O sea, el resto de la población, estamos hablando del 96%, tiene salarios paupérrimos y por debajo de esos 13 mil pesos. Y la gran mayoría, sobre todo en los desfiles más bajos de la población, sobreviviendo con uno o dos salarios mínimos, que es algo imposible para poder sobrevivir. En el caso de la reforma hacendaria, en el caso de la reforma energética, bueno, pues es muy extensa, es muy compleja. Al menos Bartlett, que será la persona encargada al frente del CC, ya comentó que en el tema energético, respecto a lo que tiene que ver con la energía eléctrica, no habrá mayor cambio. Sin embargo, yo creo que sí, por ejemplo, en la Ley Nacional de Hidrocarburos tendrá que venir una reforma, sobre todo si habla, quiere ser muy congruente con su discurso sobre el respeto a los derechos de los pueblos originarios, para poder prohibir el fracking, porque ese es el único ámbito de ley secundaria en el cual tendría que existir una prohibición expresa para que esta práctica del fracking, que se ha demostrado en diversos estudios y en diversos países, toda la catástrofe medioambiental y de derechos humanos que genera pueda ser prohibida al final. Pero en fin, yo creo que hay muchísima tela que contar. Las reformas, como fueron estructurales precisamente, son muy complejas. En este caso, yo creo que la que primero se dijo que se va a echar para atrás, que es la de educativa, se ha mencionado, pues la que se lleva al frente del campo de batalla, porque fue lo más tocado dentro de la campaña. Sin embargo, yo creo, y a mí me gusta, es muy mi opinión, yo creo que con el paso del tiempo, sobre todo antes de que termine la primera mitad del sexenio, se habrán de tocar otras reformas estructurales, tanto las que ya se hicieron, como por ahí algunas otras, sobre todo en materia política, que tendrían que venir y que tendrían que ser exigidas de la sociedad civil, como no es la segunda vuelta. Que para este caso, bueno, pues recordemos, Morena terminó con la mayoría absoluta prácticamente garantizada en ambas cámaras. También se llevó gran parte, las mayorías de los congresos locales, gran parte también de las presidencias municipales. Entonces, en materia de reformas constitucionales, estoy seguro que vendrán muchas y además se pasarán con una facilidad. Yo creo que el país tiene décadas que no había visto una planadora como la que estamos viendo ahorita. Pues así es, mi nieto. Ya veremos entonces las cuentas que va a rendir el señor Peña Nieto. Y yo, obviamente, pues a su manera de ver las cosas, como él siempre repitió, el vaso medio lleno, que es lo que nos va a contar el próximo sexto y último informe de gobierno. Y pues ojalá que, como comentan por aquí en el auditorio, ojalá que no lo vayamos a extrañar. Confiamos en que así sea, ¿no, Viveto? No, yo estoy seguro que no va a ser así. Estoy seguro de que no va a ser así. Yo creo que el nuevo gobierno ha estado teniendo, pues, unos movimientos que uno, al menos como en este plano, ¿no?, de analista político, sí espera. Naturalmente, y no es ninguna sorpresa, nos damos cuenta que todo lo que se dice en campaña, pues es imposible de lograr. Hay políticas públicas y decisiones de gobierno de Estado que no son diables, ni política, ni financiera, ni jurídica, ni mente, ni de ningún otro tipo. Por ejemplo, pues, esta reunión que tuvo AMLO con el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Marina, pues para ver cuál sería el papel del ejército en las calles al inicio de su sexenio. Yo recuerdo mucho una entrevista que tuvo con Ciro Gómez Lega, en donde me he hecho tocar un tema que tiene que ver con Puebla, y es el huachicol. Y Ciro le comentaba, a ver, pero ¿cómo es que se va a mantener el orden y la seguridad pública en el país? Si las publicidades municipales y estatales han tenido una pésima preparación, la inversión de los presupuestos, tanto de municipios como de estados, ha sido muy poca para poder darles mejores condiciones y mayor competitividad y preparación a los policías, justamente para que no tuviera que intervenir en el ejército, y tú los quieres guardar, ¿no? O sea, tú quieres mandar a los cuarteles otra vez al ejército, y pues AMLO solamente decía y contestaba que si el presidente no era corrupto, entonces toda la violencia también se iba a acabar. Hoy nos damos cuenta, después de esta rueda de prensa, en donde él explícitamente reconoce su contradicción, pues que el ejército habrá de seguir realizando estas labores, toda vez que lamentablemente las policías de los gobiernos subnacionales todavía no están preparadas. Lo que sí, evidentemente, se espera como respuesta presupuestaria, a ese nivel habría que dar una respuesta para que pueda ser tomada en serio y como formal, pues es un incremento naturalmente en todos los programas que tengan que ver con la profesionalización y la formación policial en el país, y sobre todo que pueda aterrizar a través de convenios con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales para que se pueda determinar un porcentaje mínimo de su presupuesto anual para que puedan ahora sí las policías tener la preparación que se requiere en tanto que la situación con el crimen organizado en México siga igual de compleja. Pero bueno, por lo menos estas cosas de sensatez, el no seguir en la línea de rinchados, yo dije que no se iba a hacer y no se iba a hacer ver estos cambios, me parece que ya de entrada nos deja ver que por lo menos las cosas no van a ser igual de malas que con el sexenio que ya se está terminando. Eso, mi Beto, decíamos, sí, justamente más temprano. Hay signos alentadores y se vale cambiar de opinión, ¿no?, de lo que se dice en una campaña a lo que es ya estar operando sobre el terreno. Yo creo que es mejor todavía estas correcciones que pueden llegar a sonar a contradicción, pero siempre es mejor dejar de lado lo que en su momento pudo haber sido considerado una ocurrencia y que hoy ya con el mandato en la mano ya digas, no, pues no tanto como llegar a decir me equivoqué, ¿no?, pero sí decir, no, esto no se puede hacer y reconozco que hay que seguir haciendo esto al menos por el momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya por último, dejar de comentario, porque creo que van a venir muchas, muchas reformas y porque creo que el Poder Legislativo va a tener muchísima actividad de cara, sobre todo en los primeros dos años, para poder preparar en forma a la nueva administración que habrá de entrar, porque, bueno, pues, aquí en la Cluquía, recordemos, hace unos días anunció que en vez de integrarse a la subsecretaría de gobierno, que era, pues, el papel que había mencionado públicamente que ocuparía al lado de AMLO, pues, renunció a él, dice que, recordemos, ella es diputada, será la electa, entonces ella habrá de tomar este cargo. No la veremos tal vez como la coordinadora de bancada, pero definitivamente, pues, hay roles y papeles de los actores políticos que van mucho más allá de cualquier título o de cualquier reconocimiento público, ¿no? Si no queda Tatiana como la coordinadora de la bancada de Morena, San Lázaro, pues, no importa, seguramente será ella quien esté moviendo los hilos y, pues, se me hizo muy chistoso porque quienes disfrutamos mucho, sobre todo, de series que tienen que ver con políticas y que hemos visto House of Cards, pues, sabemos que este capítulo ya lo vimos con el propio Frank Onderwood, que es, pues, el protagonista de la serie, una persona que justamente la habían prometido, en un acuerdo político, hacerlo secretario de Estado, cuando triunfa el nuevo presidente, y que, pues, siempre no, se le dan a nadie más y lo mandan de regreso al Congreso, ya tenía una larga trayectoria legislativa para poder hacer pasar las reformas necesarias, y, bueno, yo veo esto como un episodio de House of Cards a la mexicana, este episodio ya lo vivimos, por eso también creo, no por la lectura de la propia serie, que me acabo de hacer una serie, pero sí por los movimientos políticos que han habido, y sobre todo, cómo se da el anuncio de Tatiana, perdón, pero, pues, bueno, ya veremos el próximo periodo legislativo, en donde ya tomen protesta los nuevos diputados, veremos qué es lo que pasa. Muy bien, mi querido Beto, pues, como siempre, muchísimas gracias por esta aportación, y por este punto de vista tan valioso. Te mandamos un abrazo, y nos escuchamos la próxima semana, que tengas una excelente semana de aquí al otro lunes, mi Beto. Muy bien, muchas gracias, y un abrazo para ustedes también. Gracias, gracias, Beto Merlo, gracias a ustedes, queridos amigos, por entrarle aquí a este análisis de las cosas, acuérdense de la análisis.